En el día de ayer conversé con la abuela de la menor que fue asesinada en Santiago y quiero sostener con ustedes una conversación respecto a este caso. Es un caso difícil y es un caso complejo cuando se trata de asesinatos de niños de una forma tan barbárica, o sea una bestialidad como la que aquí ha ocurrido. Generalmente no me gusta entrar en estas noticias, pero hay algunos elementos sobre este caso y lo que hemos visto que es una especie de linchamiento de la madre en los medios de comunicación y particularmente en las redes sociales que pienso que es necesario ir un poquito más allá sobre lo que aquí ha ocurrido. He conversado con la abuela para conocer un poco el contexto de esa situación y evidentemente incluso no me interesa, pude haberle llamado y tenerla al aire, pero pienso que es una familia que no ha tenido espacio para el descanso, que no ha tenido espacio para procesar ese dolor porque han matado a una chiquita de la familia de apenas cuatro años y en todo momento han estado rodeado de cámaras. Es muy fácil entrar las cámaras de la televisión y entrar los periodistas, entrar camarógrafos y fotógrafos allí en esos escenarios donde la gente que está involucrada es gente pobre y es gente en una total miseria y por ahí quiero comenzar. Nosotros tenemos dificultades para entrar en donde la gente vive en una situación de privilegio. ¿A quién se le ocurre llegar por manada y entrar corriendo en la funeraria Blandino cuando tienen a una persona que le estén velando? Piden permiso a las familias, entran con cautela y con cuidado. Lo mismo digo, nadie dice que alguien tiene más o menos dolor porque llore más o porque llore menos frente a las cámaras. De hecho, en estos escenarios la gente suele llorar con un pañuelo en la nariz. Usted no lo ve tirándose, pero de la gente que vive en la marginalidad, esperamos verles retorciéndose frente a las cámaras y si no nos brindan ese espectáculo es que el dolor no es suficiente. Yo he visto gente que ha dicho que no se le ve sufrir, que no se ve el dolor, no sé cómo pueden percatarse de la medida del dolor en esos casos y en esos escenarios. La abuela, y comienzo por la abuela, es una mujer joven. Esa abuela tiene 46 años de edad y tuvo 9 hijos. A los 46 años de edad, 9 hijos, todos adultos y a padres también, de los cuales su hija de 23 años era una de ellas. La abuela tuvo 9 hijos, de los cuales 4 fallecieron, hay 5 que viven. Viven en una comunidad campesina, ahí creció su hija y a los 14 años su hija se fue con quien sería su pareja hasta hace poco más de un año. Un hombre que ahora mismo tiene 60 años de edad y la joven tiene 23 años de edad, cumplirá 24 el próximo mes. Su primera hija la tuvo cuando cumplía los 15 años de edad, es decir, que tiene 9. Poco después tuvo otra hija y finalmente la más pequeña. Según cuenta la abuela, este hombre, a quien ella describe como un hombre violento y abusivo, lanzó a la hija a la calle porque dijo que una de las niñas no era suya y así llegó la madre con las tres hijas a la casa de la abuela. Hay muchas entrevistas de esta mujer que uno pudiera buscar y estoy tratando de tener una idea completa con todos los testimonios, pero básicamente en un momento determinado ella dice, en este momento estaban viviendo en una casa que yo logré donde el agua no penetraba, es decir, ni estaba torcida. Es decir, que ellos vivían en una casa desvencijada donde el agua penetraba dentro. Esta mujer, esta joven fue madre desde la adolescencia. Hay una circunstancia particular que incluso fue la abuela que lo contó, que dice que mandó a la niña al colmado en horas de la noche el día en que esa niña fue raptada y abusada, que ha sido el elemento focal que se ha tomado como el único elemento y no puede ser que este sea el único elemento que se valore. Si bien es verdad que un niño fuera de casa puede ser un riesgo, recuerdo ahora esa consigna de la tesis que circuló a nivel global, el violador es el violador, la responsabilidad de quien viola, de quien mata, de quien asesina y de quien hace un acto de esta naturaleza. También es cierto que uno es pronto para juzgar. En los casos de muerte, particularmente de muerte de niños y de relación de madres e hijos y en todo lo que eso involucra, yo suelo tener cautela porque uno no sabe, uno desconoce y ser duro al juzgar y señalar con el dedo de manera rápida, sin mirar ninguna de las condiciones y sin hacer ninguna otra pregunta, solo eso a mí no me parece que sea suficiente. Nosotros no podemos aplicar a la realidad del marginado total los mismos valores y las mismas costumbres que tenemos entre nosotros. Aquí hay padres, nosotros mismos, cuyos hijos nunca salen a la calle, salen bajo nuestra custodia, son trasladados en vehículos. Hay muchos de los que hoy están hablando en los programas de televisión y que sacan y dicen que sus hijos son dueños de vehículos desde la adolescencia, que andan manejando y que tienen recursos. Esta joven madre tenía a disposición 1.500 pesos para la educación, manutención, comida y todo por parte del señor de 60 años que ustedes han visto. Este señor es un agricultor que no es que sea dueño de la finca, cuida una finca cercana, llegó a ese poblado hace unos 10 años. Según la abuela, es consumidor, dice ella, de marihuana, dice que hay una situación de violencia y este hombre tiene en este momento a las niñas que no pueden comunicarse con su abuela, no tienen comunicación con su abuela. Y en vez de recibir terapia de alguna autoridad, porque una niña, por ejemplo la hermanita, la segunda, que fue testigo del momento del rapto de la hermana, tendrían que estarle brindando algún tipo de servicio de asistencia psicológica. Y entonces este es un país que está conmocionado, que están todos los periódicos, que está en la radio, que está en la televisión, que están las autoridades, que el jefe de la policía habla, que habla el ministerio público, que habla todo el mundo. Un día esas niñas no han tenido contacto con un psicólogo. Oigan, qué cosa tan sencilla, una asistencia directa a unas niñas que están en esta situación de trauma. La terapia que están recibiendo es la del padre, que le llama de todo a la mamá, que le está inculcando todo eso y son objeto de una diatriba de dos familias que se disputan ahora el control y que se señalan mutuamente como responsables de lo que aquí ha ocurrido. También está el trato, digamos, de los medios de comunicación, el tema de cómo se abordan los casos de menores, el tema de cómo se aborda la tragedia, la tragedia, esa gran miseria que se expone con toda morbosidad, porque no hay límites, ahí no hay absolutamente ningún tipo de límites. He procurado tener en la medida de lo posible los más datos que se puedan disponer y bueno, me comprometo a trabajarlos. Quiero mostrarles a ustedes un poquito más allá de esta historia, donde hay antecedentes penales en las dos personas involucradas. El menor de edad es un joven que había sido procesado, acusado de violación en perjuicio de un menor en la escuela, en un escenario escolar, quien ya se tuvo que ir de la comunidad fue el menor, hay denuncias de diferentes tipos, pero es obvio que se trata de gente que en alguna circunstancia y en algún momento tuvo contacto con la autoridad. Este es un país donde a la gente que vive en ese estado de miseria absoluta, la trayecta, siempre le tiene preparada dos cosas. A los jóvenes le tienen preparada una bala y a las mujeres o a la gente adulta que no le van a dar un tiro a la cabeza de inmediato, le tienen preparada una celda. Por eso no es de extrañar que se hable de mayores penas, que se hable de mayores manuduras, eso es lo que nosotros tenemos listo, esa vocación de tener una bala y una celda a gente que nunca ni se le dio escuela, ni se le dio espacio, ni hubo una supervisión, ni hay una trabajadora social que llegue allí, no hay nadie que determine la forma en la que viven nuestros niños. Hoy los que nos decimos espantados y decimos que como es posible que la niña en la calle, somos los mismos que vemos a niños que salen en las calles nuestras, aquí en Santo Domingo y en el Distrito Nacional, que andan en nuestros barrios sin padres, sin madre y nadie les hace caso. Yo por ejemplo he trabajado mucho el tema de los menores que viven en situación de calle y recuerdo la primera vez que salió un niño, porque como había tenido contacto por meses, pude ver a ese niño que tenía aproximadamente 7 años de edad y tú te preguntabas cómo es posible, nadie podrá salvarlo y me dijeron que no, ese niño estaba en la calle, se había dado el asesinato de otro aproximadamente de la misma edad. ¿Cuántas veces nosotros los que escribimos con tanta ligereza sobre la protección de padres y madres, nos tocan en el semáforo de una esquina, un muchachito, un menor de edad y lo vemos y también vivimos con eso? ¿Cuánto dinero se gastan en otros fines que no tienen que ver con la educación y con la atención de nuestros menores? Así que me tomé la libertad de escribir algo y que quiero compartir con ustedes. Tengo una imagen difusa de esa niña pensando en las culpas repartidas. Es muy rápido y muy fácil repartir culpas y repartir responsabilidades. Con cuatro años, Yanisi conocía más el colmado que la escuela, la calle que el parque. El reggaetón con letras violentas, que la música infantil, eso es lo que conocen nuestros niños. Yanisi era la mayor de tres hermanas, la presidía en una hermanita de seis años, otra con ocho años. Yanisi es la madre de ellas. Empezó a parir con 14 años siendo una niña. El padre le cuadruplica la edad. Nadie vio nada extraño que un hombre de 53 años hiciera madre a una niña de 14 años, ni los familiares, ni los vecinos, ni las iglesias, ni la gente del Ministerio de Salud donde acudió, ni las autoridades. El sábado pasado, 4 de enero, Yanisi, que había sido enviada a un colmado por su madre en horas de la noche, fue secuestrada, ultrajada y asesinada. Los autores del crimen son un adolescente y un hombre de 31 años de edad. Pero, ¿solo son ellos los culpables? El día 4 de enero, cuando estas personas cometieron el crimen, lo normal sería que estuviese, en el caso del adolescente, pensando en qué le traerían los reyes, si atendería su carta. Un niño de 15 o 16 años, eso es lo que debería estar pensando. Eso sería normal en otra sociedad, pero en el mundo de la marginalidad dominicana, los adolescentes no esperan reyes, no se escriben cartas, no se esperan regalos, excepto aquellos y aquellas diputados y autoridades que buscan la foto en la entrega de algunos regalos en casa de los pobres. En este crimen y en muchos otros que son similares y suceden con demasiada frecuencia, hay muchos culpables. Uno de ellos es el Estado y, por supuesto, la sociedad dominicana, no solo las autoridades, el Estado como comunidad social, donde entramos todos, está el gobierno, las autoridades, los medios de comunicación, empresarios, iglesias y clubes. Somos culpables por permitir que niñas adolescentes emparejen y se muden con personas mayores y nada pase. Somos culpables por permitir que niñas adolescentes sean madres y nada pase. Somos culpables por marginar a estas niñas madres, por impedirlas estudiar, por condenarlas a la marginalidad y por tantas condenas a sus hijos e hijas. Somos culpables por permitir que estas niñas madres y sus hijos vivan hacinadas en el hacinamiento total y sin esperanza. Somos culpables por rodear sus viviendas de microtraficantes, de jóvenes y mayores sin trabajo ni estudios, de promiscuidad y de violencia, por hacerlas vivir negándoles el futuro. Porque allí se cobra en los puntos de drogas, porque hay autoridades que se benefician de eso. Somos culpables por no formar en valores humanos desde la niñez, por enfocar la educación exclusivamente en las necesidades del mercado, a la economía y no a la gente. Porque estos temas están prohibidos en la educación dominicana. Por esto decimos que Ayaneisi también la ha matado el Estado y la sociedad dominicana. Todos, todas debemos sentirnos culpables. Y si no queremos que vuelva a repetirse, conocemos qué hay que hacer. Hay que llevar trabajo, formación, ilusión, empatía a los sectores marginados, tanto en los barrios como en las zonas rurales. El Estado tiene que llegar, y no de la mano de un policía, con una bala o con una celda. Hay que darles cabida en el estado de bienestar y en la repartición de las riquezas, en ese crecimiento sostenido que ha tenido la República Dominicana de 6%, que se ha quedado siempre en poquitas manos. No es verdad que estamos condenados a la violencia y la marginalidad. Conocemos de pueblo en los que los niños juegan en los parques sin ningún temor, donde las personas mayores pasean por las calles sin ningún temor, donde se respira paz, tranquilidad y donde se disfruta en vecindad. Si no cambiamos el enfoque hacia la población excluida, no pretendamos evitar que sucedan crímenes como el que ha ocurrido con Janneyse. Si no lo hacemos, dejemos de lamentarnos y de lavarnos las manos como pilatos. Me voy a la pausa y regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.